El arco de la frontera, cómo combate a las personas, las altas temperaturas, muy fácil, tenemos varias alternativas, no sólo la piscina sino también la playita de aquí del mesón. Vamos a coger Infraganti, ven compañero por aquí, vamos a coger a algunas personas que están por aquí pasando el día en familia, familia, amigos y vamos a hablar con este hombre de aquí. Hola, muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Imagino que escuchando música, ¿no? La radio. La radio, ¿cómo es su nombre? Bruno. Bruno, ¿eres de aquí de Arcos? No, familia de Arcos. Ah, entonces estoy aquí con la familia. Sí, con los niños. ¿Y de dónde eres, Bruno? De Barcelona. De Barcelona, imagino que estás por aquí pasando estos días de vacaciones, ¿no? Sí, así es. Muy bien, ¿y cuánto tiempo estás por aquí? Pues todo el mes de julio. Bueno, ¿conocías Arcos ya? Sí, hace muchos años. Sí, ¿no? ¿Y la playita qué tal? ¿Qué tal la playita está artificial? Muy bien, desde que la montaron está genial, está de lujo. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Vienes mucho por aquí? Bueno, bastante. Sí. Bastante, sí, sí. Piscina y playita. Muy bien. Bueno, ¿y el agua? Imagino que los niños están en el agua, ¿no? Sí, ahí están los tres. ¿Están en los peques? Sí. ¿Y tú te metes en el agua o no? Alguna vez. Sí, ¿no? Que hace mucha calor para estar aquí bajo la sombrita. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero está de lujo tener esto aquí, claro que sí. Bueno, imagino que traes todo para echar el día, ¿no? La comida y todo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a casa a comer. Ah. Sí, estamos aquí al lado en el Santiscar. Ah, entonces estáis cerquita. Cerquita, cerquita. Bueno, imagino que coméis y luego venís otra vez, ¿no? Bueno, echamos la siesta primero. Sí, ¿no? Claro. Ay, que de qué bien vive alguno, ¿eh? Alguno aquí trabajando y otro se lo pasan de luz. Cuando le toca. Cuando le toca. La verdad que sí. La verdad que sí. Pues nada, muchas gracias, Bruno. Nada, vosotros encantado. Gracias, igualmente. Vamos a acercarnos aquí a este grupito. Bueno, este grupo hay dos, tres, tres. Que hay una chica con la toalla ya en la cabeza. Se nos van, se nos van. Hay una chica que se va. No te vayas muy lejos, ¿eh? Que te voy a coger ahora. Buenas. ¿Chica? Sí, sí, te voy a coger. Ven, ven, ven. Ven, un momento, que la cámara no muerde, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Dime nada más, ¿cómo es tu nombre? Lucía. ¿Lucía, eres de aquí de Arcos? No. ¿De dónde eres? De Ronda. ¿De Ronda? Oye, pues al parecer viene mucha gente aquí de fuera, ¿eh? Hemos estado antes con aquel caballero que nos comentaba que es de Barcelona. Tú de Ronda. Y bueno, ¿y de Ronda? ¿Cómo es que estás aquí en Arcos? Pues que hoy ha encantado venir aquí. ¿Conocías entonces esto de la playita artificial de Arcos, no? Sí. ¿Y cómo lo conoces? ¿Por medio de amigos, por redes sociales? Sí, por amigos, por amigos. ¿Tienes amistad aquí en Arcos? Aquí no, pero hay gente que viene, entonces sabemos que aquí había la playa y eso. Ah, ¿y qué tal? ¿Os gusta la playita artificial? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ¿y cuántos vienes tú y cuántos más? Sus padres, él y yo. Somos cuatro. Cuatro. Sí. Muy bien, ahora mismo voy a los dos solos. Sí. Voy para allá a ver si nos quiere hablar. Gracias, Lucía. Venga, cuéntame algo, ¿no? Por ejemplo, a ver, la playita. ¿Qué es lo que has hecho aquí? ¿Te has bañado ya? Sí. Sí, sí. ¿Y cómo está el agua? Caliente. Sí. Yo que todavía no lo he atado, ¿sabes? Yo todavía no me he metido. ¿Está calentita? Sí. Oye, pues mira, no está mal, ¿no? ¿Te apetece? De darle el sol ahí toda la mañana. Sí. Bueno, y aquí imagino, si venís de Ronda, echáis todo el día, ¿no? Sí. Traéis la comida, traéis todo. Van ahora a recogernos la comida. ¿Que la pedís por aquí, por algún sitio cerca? Sí. Bueno, ya por curiosidad, ¿qué has pedido de comer? Al burguer aquí. ¿Al burguer? Ajá. ¿Burguesas ahí ricas? Está bien, está bien. ¿No has venido a abrir un burguer aquí de estos grandes, de grandes cadenas aquí en el pueblo? La verdad es que sí. Pues muchas gracias. Hasta luego. Pues mira, casualidad que los dos primeros que hemos pillado no son de aquí, de Arco. La verdad es que me sorprende. Vamos a ver, mira, vamos a hablar con los chicos de Bruno. Quería hablar para la tele, los niños de Bruno. ¿Sí? A ver, esta niña es tan guapa. ¿Cómo es su nombre? Paula. Paula. ¿Por aquí? Nico. Nico. Carla. Carla. Vente por aquí, Carla. Vente aquí a la sombrita. Aquí. ¿Soy los tres hermanos, primos? Sí. Hermanos. Hermanos los tres. ¿Qué edad tenéis? Yo ocho, seis y seis. ¿Vosotros sois gemelos, mellizos? Mellizos. Anda. Bueno, ¿y qué? Menilla fresquito del agua, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Lo recomiendas meternos en el agua o está muy fría? Está bien. Está bien, ¿no? La temperatura está bien, ¿no? Sí. ¡Qué bien! Bueno, ¿y en el agua imagino que los tres jugáis juntos? ¿Pero traes corchones de tajo o algo? Sí. ¿Y traes corchones de tajo? ¿Y nadar? ¿Saben nadar? Sí. Entonces ya ustedes ni manguitos, ni chalecos, ni nada, ¿no? No. Nadar, es que bien. Bueno, ¿y qué jugáis en el agua los tres? ¿Jugáis a nadar, competir, qué es lo que hacéis? Eh, no tiras. Tienes cosas diferentes. Cosas diferentes, ¿no? Sí. Y en la arena, ¿en la arena os gusta jugar o soy más de estar en el agua? En el agua. En el agua, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, pues mandar un saludo que os están viendo en toda la Sierra de Cádiz. Decir adiós. 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 Tienes que venir a la playita del mesón de Arco de la Frontera. ¿A que sí? ¿A que tienen que venir? Sí. ¿Y verdad? ¿Que estamos en esta playita? Sí. Se está de lujo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Vámonos por aquí. Vamos a intentar, no sé si Samuel podrá con la cámara. Vamos a acercarnos para el agua. A ver si podemos pillar a alguien. Aquí lo tienen más fácil si huyen, porque claro, te meten para adentro y yo obviamente no me voy a meter. Pero a ver si puedo tirar de la pierna de una, me la traigo para acá. Hola. Hola. A ver. ¿Quién me cedó unas palabritas? Para la tele. Venga. Que aquí os vayáis a librar que no me puedo meter. Pero ¿quién sale? Ven, harían que salga. Venga tú, sal tú. Ven, ven, las gafas. Ven con el peque. Voy a meter los pies, a ver cómo está. ¡Oh, qué buena! Esto sale en Canal Sierra de Cádiz. ¿Tú eres de aquí de Arcos? No. ¿De dónde? De Montellano. ¿De Montellano? Me sorprende, ¿eh? En Montellano se ve nuestro canal. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío. Bueno, ¿eres la primera vez que viene a esta playa? La primera vez. Imagino que te han hablado de ella y por eso has venido. Y la verdad que está muy bien. Está muy cerquita de mi pueblo y además para los niños está bastante bien. La verdad que sí. ¿Es tu pequeño? No, es mi sobrino. ¿Tu sobrino? Sí. ¿Viene solo con el sobrino o viene con...? Con mi madre y mis hermanas. Que están por ahí, ¿no? Sí, me están bañando. ¡Y hola! Chao, Nay. Pues la verdad que está la madre bien, ¿eh? Está súper bien. Bueno, ¿y el pequeño es tu sobrino o el único sobrino o tiene alguno más? No, el único. El único. ¿Cómo se llama? David. 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 A ver si David nos quiere hablar. Voy a venir por aquí. Hola, David. A ver, ¿te puedo acercar un poquito por aquí? Que el cable esté un poquito corto. David, que bien te viene el cocodrilo, ¿no? Sí. Oye, ¿y con tu chaleco de pocoyó? Anda, ¿eh? ¿Ahogar o te vas a ahogar? ¿A que no? No. ¿Te gusta el agua? Sí. ¿Tú eres más de playa o de piscina? De playa. De playa. De playa. Bueno, y nadar. No sabes nadar, ¿no? Pero estás aprendiendo todavía, ¿no? Sí. ¿Te están enseñando a nadar? Sí. ¿Sí? ¿Quién te enseña? La titana. La tata. Anda, qué bien. Qué bien. Bueno, y ya que tenemos aquí también arena, ¿tú eres de hacer cachiquitos de arena o no? No. No, ¿no te gusta? ¿Y jugar en el agua con quién juegas? ¿Solo con la tita? Con mamá. Con mamá también, ¿no? Y la abuela, ¿también juega contigo? Sí. ¿Sí? Anda. Oye, mira, David, manda un saludo que te van a ver todos tus amigos del cole. Manda un saludo. Saluda, David. Y adiós. Adiós. Que te veas lo bien que estás aquí. Tira un besito. Venga, tira un besito. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Os quieres hablar también tú, chica? Ven. ¿Quieres salir por la tele? No, se va. Se va. Ven, mira. Dile hola a la cámara. Ven. Ven. Con su bañador de Peppa Pig. ¿Cómo es tu nombre? Uy, le da corte. Bueno, di hola. Di hola, que te van a ver. Desde el cole. ¿Tú crees que te vean tus amigos del cole? Que vean lo bien que estás aquí en la playita. Uy, dice que no. Dice que no, muy tímida. Y así, con la manita. Y le adiós. Y así, adiós. Le da vergüenza. Bueno, pues vamos a intentar recoger a otra familia. Yo no sé, Samuel. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale, pues vamos a hablar con una familia más. Y ahora vamos a intentar recoger socorristas, que lo hemos visto ahí muy bien. En su sillita, en la sombrita. Estamos tranquilitos. Vamos a molestarle un poquito. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, dime que eres aquí de Arco. No. Uy. ¿De dónde eres? De Puerto Serrano. ¿De Puerto Serrano? Me parece que aquí en la playita hoy no hay nadie de Arco. Porque la verdad es que las tres personas que he entrevistado son todos de fuera. Bueno, de Puerto Serrano. La gente de aquí no quiere esto, claro. Están acostumbrados. Bueno, hay gente que sí viene. Pero hoy ha dado la casualidad que no están. No sé yo si más para allá habrá. Ven, ven. ¿Quién? Ah, tu niña, que eres el papá de... A ver si ahora nos quiere hablar, que antes no quería. Ven. Ven, habla aquí con papá. Ven conmigo, que te quema. Ay, la arena que quema. Ya no. Nos quiere hablar. Ah, que nos quiere hablar. Pues tú no hables, no te preocupes, ¿vale? No. Pero que te vean aquí lo guapa que están. Que te vea la abuela María y lo guapa que están. Claro. ¿Cómo te llamas? Dime nada más, ¿cómo te llamas? Diana, díjela. ¿Cómo te llamas? Pero no llores, que estás tu amiga. Ay, Daniela, ¿qué es lo guapa que eres? ¿Qué es lo que viene a grabarte? ¡Claro! Tú no hace falta que hables. Pero mira, con que mira allí, que te vean lo guapa que están. Dile, hola, abuela María. Claro, que te vea la abuela. Dile, abuela María, hola. Bueno, entonces me comentabas que eres de Puerto Serrano. De Puerto Serrano. ¿Y cómo es que venís a esta playita? ¿Os gusta? Porque estamos cerca, ahora está mejor. Ni agua jala para la niña, ni nada. Que la niña le agua jala. No le... Nada más que la pruebe. Claro. Y también a lo mejor con tanto cloro para la piscina tampoco es bueno, ¿no? No, es que no, la piscina no nos gusta a nosotros. Ninguno. No. No, es mucha gente pretuado y no... Aquí la verdad es que está bien. Es una playita, no es muy grande, pero se está muy bien, está bien acondicionado. La verdad es que, y además hoy tampoco hay mucha gente. Por eso vinimos los días en tres semanas, los fines de semana no se pueden venir. Los fines de semana aquí es mortal. Tiene que ir allá... Lijo. Por eso digo que muchas veces yo paso por aquí, yo que soy de aquí de Arco, de la frontera, y me encuentro muchas personas de Arco. Y yo la verdad es que me sorprende, pero es verdad, esto ha hecho más tranquilito. Nosotros días en tres semanas siempre. ¿En tres semanas? Siempre. ¿Entonces los fines de semana para dónde tiráis? Pues para las piscinas, pero la de familiares. Ah. Entonces está bien, está bien ahí vais alternando. Nosotros sí, nosotros alternamos bien, sí. Está bien, entonces. Pues nada familia, muchas gracias, y a pasarlo bien. Muy bien. Venga, hasta luego, gracias. Bueno, pues ya hemos estado hablando aquí con algunas personas que están disfrutando del verano, aquí en esta playita artificial, y vamos a ver ahora ayer socorrista, que nos está mirando, vamos a ver si habla con nosotros. Vamos allá. Aquí lo hemos pillado. Aquí está Francisco Durán, socorrista de la playita. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Francisco, cuéntame, ¿cómo es la jornada de hoy? ¿Tranquilita? Bueno, la jornada de hoy calurosa y tranquilita, la verdad. Por ahora no tenemos mucha gente, aunque sí ya se ven niños en el agua, gente mayor y demás, y bueno, aunque por la tarde después de comer ya empezarán a llegar más familias, sobre todo de fuera, vienen muchas familias de fuera. Eso es lo que hemos estado comprobando, porque ha dado la casualidad que a las familias que hemos estado entrevistando son todas de fuera, me ha llamado la atención que ninguna de aquí de Arco, por lo menos que yo haya entrevistado, la verdad que está muy bien, y entonces digamos que por la mañana suele ser más tranquilo que por la tarde, ¿no? Sí, la verdad que por la mañana suele ser más tranquilo. Hoy es que hace especialmente calor, por estos días incluso ha estado lloviendo, entonces, pero aún así se veía gente, y ya a la hora de comer se nota que llega, porque empiezan a llegar más gente, la playa se llena, ya no quedan sombras, entonces se va notando más. Y bueno, y ahora mismo de socorrista, ¿estás tú solo o te turnas con un compañero? Tenemos un cambio, lo máximo que hacemos al día son cinco horas, y bueno, a las cuatro de la tarde tenemos el cambio, aunque bueno, este año tenemos algo menos de personal, porque el año pasado sí teníamos un guarda de la playa, entonces nos ayudaba bastante, este año no lo tenemos, entonces estamos solo socorrista, y para un fin de semana, por ejemplo, un sábado y un domingo por la mañana que solo haya un socorrista, la playa se abarrota, entonces ahí hay un poco más de complicación, pero por la tarde sí ha ido. Entonces digamos que necesitáis un poquito más, digamos, de personal para ese tipo de trabajo. Sí, bueno, la verdad que nos apañamos como podemos, estamos bien, pero bueno, estamos a la espera también de que nos arreglen la Zodia, de aquí dentro del Club Náutico, que también nos sirve de ayuda, porque mucha gente viene con piraguas, quieren salir fuera a la parte del lago, y hay que tenerlos más controlados, pero nosotros no podemos estar en todo el lago, entonces eso es más complicado, estamos a la espera de la Zodia. Bueno, y hablándote ya un poquito del tema del socorrismo, dices que hoy la jornada es tranquila, pero lo que llevas de verano, ¿tú has experimentado algún tipo de persona que se esté ahogando o algún tipo de accidente? Por ahora no, y doy gracias todavía, pero bueno, otros años hemos tenido algún sustillo, no solemos tener sustos grandes, porque los tenemos bastante controlados, además en una zona tranquila, que no hay oleajes, pero bueno, sobre todo los golpes de calor, los niños pequeños que se bañan solos, ese tipo de cosas y hay que tener más cuidado. Pero bueno, lo intentamos tener controlado, avisamos a la gente, intentamos más prevenir que actuar, y eso se nota. Y hablando del tema de normas, ¿cree que aquí el personal cumple las normas? No, el problema es que, bueno, tampoco creo que haga falta tener un reglamento que se cumpla rajatabla, porque por ejemplo tenemos prohibidas las pelotas, pero si es verdad que un día tranquilo y que un niño pequeño quiere jugar a la pelota, ¿por qué no vamos a dejarle jugar a la pelota? Mientras que los tengamos controlados, los avisemos, mira, no se puede jugar a la pelota, pero bueno, si bien el niño es pequeño, tenemos que sacarla del agua y demás, así que la gente se suele portar bien. Eso es muy importante, que eso sin ayuda, si no vosotros tendríais ahí el triple de trabajo. Exacto, lo primero que hacemos es intentar hablar con la gente, ser amables, además la gente lo comprende también, que un niño no puede estar pegando pelotazos, porque hay más gente y puede molestar, las pistolitas de agua, todo este tipo de cosas, pero bueno, los padres suelen ser responsables, si no se habla con ellos y ya está, no solemos tener ningún tipo de problema. Muy bien, pues muchas gracias Francisco. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y nosotros pues con Francisco nos despedimos de este reportaje. ¿Vale? Pero no mováis, no mováis porque todavía queda mucho por mostrar. Gracias. 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 Gracias.